Vamos a hacer caza libre, caza libre con el perrito, ¿vale? Bueno, en este caso es perrita, le llamamos flecha Hubo votación en el directo anterior Entre tres nombres, ¿vale? Y salió, pues, este nombre Aparte me gustaba mucho también el nombre para la perrita ¿Ves? Tendría que haberme colocado el 2, 4, 3, ahora que lo pienso Porque si estamos con el perrito lo suyo es subir los niveles, ¿no? Pero bueno, da igual, no pasa nada Disparamos con el solo king A lo que podamos Ahora mismo nos salió todo corriendo Hostia, claro, si va el aire para allá Mala idea empezar desde aquí entonces, ¿eh? Hay que elogiarlo, ¿no? Hay que darle mimitos y eso Ahora cuando le bajo tu corazón Le da un mimito No le hemos cargado de una, tú Bueno, ahora cuando estamos llegando le he de a rastrear Y que el perro me la encuentre, ¿vale? Claro que va a ser un DLC por perro, seguro Para si no rastrear eso ya Está rastreando para allá No, ahí no vas a encontrar nada Aunque no he puesto la mejora de que huele de más lejos, ¿eh? ¡Hola, chaval! Sí, 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 tanto Va directo, ¿eh? Míralo, va directo, va directo, va directo Hostia, 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 no lo puedo creer, tío Míralo, ha ido directo, tío Ha ido directísimo A ver, la mejora de que huele de más lejos se ha notado un montón, ¿eh? Vale, la habilidad se la pusimos en el directo anterior Sí, que voy, que voy Le pusimos esta, ¿vale? El olfateador al subir al nivel 10 ¿Vale? Tenéis lo que hace abajo Aumenta la distancia de la que tu perro puede encontrar el resto de sangre Que sí, que voy Tranquilo Tranquila, que diga Hemos tocado un corazón Aquí se ha quedado Ni flipas, tío Imagínate el típico animal que no encuentras Arrastrea Te lleva, te lleva al momento, tío Vaya, el perro lo voy a llevar casi siempre conmigo, ¿eh? Me parece ver una liebre corretear, tío Me va a saber si el perro es capaz de localizar al animal desde ahí Vamos a, como siempre digo Vamos a fingir Que nosotros El corzo no sabemos dónde está Desde aquí Es que a lo mejor estamos muy lejos, ¿eh? Vale, rastro en el contrato Vale, vale Que estamos muy lejos, tío Estamos muy lejos Vamos a ir probando a distancia A ver A 75 metros Es decir, que me rastreé Se pone a oler y tal Sí, cuando va corriendo es que sí, ¿eh? Mira, lo va para allá del tirón A ver, está ahí Hostia, tú A 75 metros Te lleva al animal A ver, no se aleja tanto Por eso se ha quedado quieto, ¿vale? El animal no se separa de ti Más de 40 metros, creo O sea, enseguida que se aleja Él por su cuenta Para oler algo O rastrear algo Se queda quieto En plan, como esperándote, ¿sabes? Sí, vamos Se pone al ladito Sí, te he visto, te he visto Vamos a confirmar trofeo A ver si se queda quieto, ¿sabes? Si me deja acariciarlo Vale, tiene que estar lo más alto posible ¿Vale? El nivel de compañero Voy a disparar a una hembra De ciervo Que son más duras ¿Vale? A esta que te tengo que ir a tiro Me están disparando con soloquín ¿Vale? Que es un poquito más blando Un poquito más blando En cuanto Pues a calibre ¿Vale? Vamos a darle a rastrear Lo que sí que no es raro Es el sonido que emite el perro ¿No? El ladrido No está bien hecho Que digamos O sea Se supone que si el perro Lo tengo a la izquierda Debería oírlo por la izquierda Pero lo escucho siempre El sonido como si me viniese de frente ¿Sabes lo que os digo? No sé explicarme, tío Mira que mis auriculares son 7.1 Pero siempre lo escucho Como si estuviese en frente ¿Veis? Me ladra como que ha encontrado algo Aquí está la sangre Y él sigue rastreando O debe seguir rastreando A ver, espérate Si la energía la tiene a tope Vale, vale No hay sonido espacial Efectivamente, eso es Ayer probamos a desactivar Todas las huellas Desactivamos los brillos Las guías El cono de rastreo ¿Para dónde apunta la huella? Los estiramos todos Y el perro se puso a ladrar Tío Y de verdad No sabía dónde estaba Tío Porque no Por oído No sabía dónde estaba Me ladra porque está lejos ¿Vale? Se aleja demasiado Y no quiere irse sin mí A ver, este sigue oliendo Sigue oliendo Va directo Va directo Va directo, gente A ver, se parece a Hunter Simulator 2 Puede estar Es que Hunter Simulator 2 No sé No lo considero No lo considero un juego bueno ¿Vale? Es entretenido Pero no lo considero bueno De todas formas Me he fijado Que han añadido Una especie de modo historia Al Hunter Simulator 2 Como lo tengo Quizás lo pruebe Y lo juegue ¿Vale? Ahí estaba el macho Por cierto Un macho un poco malo Pero Vamos a cazarlo De aquí, tío Lo mato Podría salir otro Más adelante Esperemos que mejor Voy a dispararle Con un calibre Un poco más alto Que es el El 303 Espérate que no venga No venga ninguna sorpresa Mejor que el que tengo Vale, vamos a por él Se va a morir un poco más Ramida El bug Del personaje Levitando Sigue estando ¿Vale? Eso no Sigue igual No ha cambiado ¿Vale? Fíjate Yo no voy a Ni siquiera Rastrear un rastro ¿Vale? Va el perro Haciendo trabajo por mí ¿Vale? Yo simplemente sigo al perro Cuando Después de disparar Yo solamente sigo al perro Le digo que rastreé la sangre Y ya está Yo solamente sigo al perro Y ya está Míralo Ahí está Lo he encontrado Aquí lo tenemos Está contento Porque ha encontrado al perrete Oye, al perrete Al ciervo El perrete Es lo nuestro, tío Vámonos Vamos, vamos, vamos No te ateres Hasta que el ciervo Al armado Venga, ciervo Que te vas al pozo Te vas al pozo ¿Vale? ¿Tocan pulmón al menos? He metido la flecha por en medio O sea, la bala O sea, que ha bugueado ahí Como me la juego ahí A ciegas Disparando a tope Es posible que el segundo disparo Le haya dado, eh He hecho así con la broma, tío Que he perdido el contorno Y he dejado de verlo Eso, eso También quieren fiesta, tío A ver Este que es más grande Se va Vale Porque se vayan Está alerta Hostia, se ve un jabaleo ahí Qué bonito Hay que pillar el ciervo Ahora mismo este caso puede ser bueno Ahora mismo el ciervo De verdad Ahora no tengo que fingir Ahora de verdad Que no tengo ni punto de idea ¿Dónde está el ciervo, tío? Sin embargo el perro está correteando por aquí Bueno, rastrear Ahora El perro está oliendo, oliendo Así huele sangre Se va por acá, eh Directamente También tiene la mejora De que acorta camino Es decir Puede detectar Que sangre es más fresca Mira, luego Nene Se ha saltado todo esto Todo el recorrido Efectivamente, efectivamente Pero aquí está nuestro ciervo Nene Nos lleva Nos lleva al momento Carne pulmón izquierdo Sí Le hemos disparado a ciegas Y pues ha muerto ¿Vale? Porque hemos tocado un pulmón Antes de disparar a ciegas Ahora el corzo Así es de aquí El corzo puede pillarlo Estamos muy lejos Creo del corzo, eh Vale, vale Vamos a pedirle ya, tío Y a cien metros Te huele la sangre Yo estaría chetado, eh Este DLC Le ha pegado un lado de cara Al juego Porque ahora con perro No se lo veo de otra forma Al menos yo Esa facilidad que te da Para coger el animal Que se te pierde O que simplemente O yo qué sé No te apetece Seguir tú El rastro de sangre Vaya Es que si le digo Que rastree Y está lejos Empieza a rastrear Desde donde está Entonces a lo mejor Si el perrico está lejos No, no lo huele Pero es de aquí Sí, de aquí Fíjate que va Va para la sangre del corzo Joder, nene Es que el perro No falla Este es el que yo quería matar antes Tiene mucho trabajo hoy ¿Eh? Flecha Madre mía Flechita Hoy te estás pasando bien En este caso me he ladrado Porque se ha alejado demasiado En plan Como diciéndome Oye que El animal está por aquí Pero no me quiero alejar de ti Vente para acá A ver Algo así Hostia, te has puesto encima Literal, eh Le voy a dar en el estómago ¿Vale? Por eso se ha Se ha muerto relativamente pronto Tío Venga, siéntate Le digo piropo ¿Crees que el perro Asustará al animal? Vamos a hacer la prueba Vamos a decirle Que se siente aquí ¿Vale? Y nosotros vamos a empezar A llamar al corzo Algún corzo vendrá ¿Vale? El perrico lo vamos a dejar ahí Nosotros lo vamos a esconder Pues aquí mismo Tío En este arbusto que hay aquí Si esto no se esconde Claro Si no No, esto no se esconde Esto es lo del árbol, tío Bueno, en fin La cosa es que quiero que vean al perro A ver si están a correr antes Están viendo todo Así mola Nada, el perro El perro no se asusta No se asusta, tío Está nervioso Porque está nervioso de antes ¿Vale? No El perro no se asusta Buah, de puta madre Entonces, tío Acabo de comprobar que el perro Bueno, el perro no No los asusta ¿Vale? Se ha muerto ahí, tío Oye, este está gordo Ese es de peso máximo ¿Vale? Antes me he quejado de que no he encontrado ninguno Con todos los que he visto Vale Venga, sigue rastreando ¿Vale? Sigue rastreándome Que no quiero pensar Es que va directo, tío Está súper chulo De verdad lo recomiendo Súper entretenido 71,80 10 puntos para el diamante Ah, 25 galletas Dale un premio a tu perro Y recompensalo con uno de estos sabrosos bocados Una vez comprada Las galletas para perros Están disponibles en la rueda De interacción Si os das una Aumentar el vínculo con tu perro O sea, vale Ah, bueno Pesan medio kilo, tío Lo puedo comprar un montón, en verdad A ver A comprar galletica para el perro Toma galleta Toma galleta Toma galleta Toma galleta Perro A ver Venga, sentado Qué feliz que es, tío ¿Cómo le doy la galleta? Tendríamos que equipármela entonces, ¿no? Con el simple hecho de comprarla No sirve Tienes que equipar Uf, medio kilo más Medio kilo más para el inventario Depende de donde que hace Voy a poder darle galleta o no, ¿eh? Premiar Aquí está Entonces eso supongo, claro Le subirá Los tres corazones de golpe, quizás Darle de comer No se la puede dar otra vez Es como Se la puede dar cuando ha hecho algo bien, supongo ¿Vale? ¿Qué pasa si le digo al perro que se espere aquí y yo me voy? A probarlo Vale Le dejo que se espere ahí Y yo me voy a alejar todo lo que pueda A lo mejor me ladra alguna cosa, ¿sabes? Flecha abandonadísima Míralo, se viene automáticamente, ¿vale? De hecho se pone junto Ya se acerca a ti al máximo Venga, vamos Venga, vamos Buscando sangre ¿Eh? Buscando sangre Ha ido para allá Luego para allá Y luego para allá Pero el perro debería atajar Míralo Ni ni muy bien como ataja Esto en este caso es Distancia es poca, ¿no? Pero En caso de distancias largas Que te ataje Se agradece un montón En verdad Era la mejor La mejor ¿Por qué no me he dejado? Ahora Ah, no me he dejado Ah, sí, ahora Se ha ganado muy bajo ¿Vale? ¿Veis que se solapa El texto de Rastro de sangre Con el porcentaje Han querido hacer tan grande La letra Pero el cuadrado Sigue siendo el mismo Entonces Pues se solapa ¿Vale? Se solapa Uno en medio de otro Lo han dejado feo Sin embargo Lo que es la ventanita Del animal Llamada de advertencia Tal Que esté un poco más grande Pues está guay Mira, estoy teniendo trabajo Ahora, ¿eh? Este está más lejos Ahí no, rastrea, rastrea Me he liado Quería ver la energía Si se le acaban Los rayitos estos De aquí Se supone que Deja lo que está haciendo ¿Vale? Como que se ha cansado No hay ladrón Si yo Estoy yendo al animal Aquí En este caso No ha atajado ¿Vale? Está siguiendo las huellas Una detrás de otra Luego el ibice Ha bajado Y ha muerto aquí ¿Vale? Como plato derecho Pues ya ves Madre mía Y el contenido Nuevo Es simplemente El DLC del perro Y efectivamente El True Rax De La Black Book Que es que es la Efectivamente La que has dicho Antilope de mi capra Pero vaya Que flipas Que no No hay gran cosa La actualización No arreglan gran cosa ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Está abogado? Este perro ya ha tosido No sé qué ha hecho Ha estornudado Supuestamente Hay tres libres Y yo solo veo esta En serio no se mueve No me está viendo Le hago una foto Con el perro Tío Como no se vaya Están aquí Están bugueadas Están bugueadas Lo he ido a ver Ah no Vale Simplemente no me veían Porque estaban de espaldas Puede ser ¿No? Esto me parece muy falso ¿No? Esto está bien Esto está bugueado ¿No? Ahora Las libres las tengo aquí Las tengo a nada Los conejos Sí que te pueden acercar Un poquito Porque No sé Pero Las libres Tío A esta distancia Estaban todas pitando Corriendo Mira donde las tengo Tío ¿Por qué me ladras tú? ¿Qué has visto? Hostia Me has espabilar Las libres Estaban ahí Bueno Vamos a quedarnos una No sé Tío Es muy raro Esto de las libres Ahora Y tenemos Un corzo hembra Vale Que ahí Pues bueno No nos va a distraer Así nada amigos A cerrar que me voy Venga chaval Nos vemos la próxima Adiós Adiós